¿Qué tal amigos de la Cofredía de la Cheve? Yo soy Coquis y como siempre, buscándoles un lugar para que ustedes vengan a conocer. Hoy toca el turno al Rancho Silvícola, la Cueva del Obispo. Me encuentro aquí con Don Pascual Hernández, que es el encargado de este rancho. Y pues, la verdad muy bonito Don Pascual, platíquenos, ¿qué vamos a encontrar aquí en la Cueva del Obispo? Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto que nos hayan venido a visitar, como lo decía aquí el compañero. Yo soy el encargado aquí del Rancho Silvícola, la Cueva del Obispo. Les voy a explicar, ahora sí, lo que nosotros tenemos en este rancho. En primer lugar, tenemos aquí cuatro variedades de árbol de Navidad, incluyendo también el árbol de madera. Ese también está incluido, ¿por qué? Porque las personas que nos vienen a visitar, pues todos los árboles que ven a su alrededor, pues es un panorama muy bonito. Tenemos las cuatro variedades de árbol de Navidad, que el número uno es el pino, que nosotros lo conocemos como ayacahuite o calocote. Segundo lugar es el oyamel, tercer lugar es el Douglas, que muchas personas lo conocen como canadiense, pero es un árbol que ya se está sembrando aquí, ya se adaptó al clima de nuestra región. El cuarto es el cedro blanco, que nosotros lo conocemos como ciprés. Pues contamos con esas cuatro variedades y pues nos gustaría invitar a las personas que nos escuchan, que nos ven y a las personas que nos han venido a visitar, que sigan viniendo a visitar para que conozcan más de los árboles navideños. Ok. Cuatro tipos diferentes, ¿no? Puedes escoger, la verdad es que sí, están muy bonitos los que tienen aquí. Estos árboles que estamos viendo, ¿estos árboles son los que la persona viene y lo corta? Sí, inclusive las personas que vienen a visitar no les da mucho gusto venir a cortar un árbol fresco, sacarse la foto con su familia y se llevan un buen recuerdo de las personas que nos vienen a visitar. Ok. Este arbolito que tenemos aquí, ¿qué tiempo tiene? ¿Qué tiempo es el que un árbol más o menos tarda ya para poder ser cortado? Bien, les voy a explicar un poquito acerca del crecimiento de los árboles. Hay muchas personas que piensan que un arbolito se planta, vamos a poner un ejemplo, porque lleva un proceso. El primer proceso, también a nosotros nos da mucho gusto explicarles que en este rancho estamos empezando a cultivar el árbol de navidad. Nos han venido a enseñar los ingenieros desde el inicio, desde la semilla. Aquí ya hemos germinado semilla de esta planta y pues nos da mucho gusto ver cómo es el trabajo desde el inicio, desde que se siembra, desde que se le da su proceso de pasarlo a un recipiente que se nombra una bolsita. Y de ahí, cuando ya el arbolito tiene aproximadamente unos 20 centímetros, ya se trasplanta a la tierra que le va a corresponder. Muchas personas estamos creídos que un arbolito, es decir, a un año, a dos años, ya lo estamos cortando. No, los arbolitos que ven, como decía aquí el compañero, es muy importante platicar con las personas, que este arbolito que tengo a mi derecha, es muy tardado para crecer. Este arbolito, para que yo lo esté yo cortando, pues a las personas que nos vienen a visitar, pues echándole ganas y cultivándolo como debe de ser, pues en siete años ya estoy cortando un arbolito. Los otros que les mencioné, el pino, ese es más dócil, crece un poco más rápido y pues es decir, le lleva mucha ventaja al arbolito que les acabo de mencionar. Aquí hay dos tipos de árbol, como es el pino, es el cedro blanco, es un árbol que es muy dócil, crece más rápido y pues es más barato por su crecimiento. El árbol que les acabo de mencionar, que es el oyamel y el douglas, es más caro porque su crecimiento tarda muchísimo y es más trabajo que darle, mantenimiento. Oiga, tiene un olor muy, muy bonito. Ahorita por aquí lo estoy... Así es, otra cosa muy importante que muchas personas dicen, yo quiero el árbol aromático, todos los arbolitos, las cuatro especies tienen su aroma y su aroma es muy, muy bonito. Y cada arbolito tiene diferente aroma. Y todos los arbolitos cuentan, pues ahora sí es un árbol muy, muy bonito y pues los invitamos para que nos vengan a visitar, vengan a conocer este rancho que es nuevo, como lo acabamos de mencionar, este rancho Cervícola, la Cueva del Obispo, apenas lo que están conociendo las personas. Quizás, quizás más al ratito les vamos a mencionar, porque muchas personas nos preguntan que por qué se nombra Rancho Cervícola la Cueva del Obispo. Ok. Una cosa muy importantísima que muchas personas hasta de nuestro pueblo, pues no conocen la realidad, que es una realidad verídica, que no es una mentira, que esto fue real. Real, perfecto. Y así como lo escuchan, tenemos diferentes puntos en nuestro pueblo de Las Vigas, muchos rincones que muchas personas no lo conocen. Y esperemos que nos vengan a visitar para que les expliquemos. Me comenta, don Pascual, que tenemos, hay gocha, cuentan aquí con gocha, hay tirolesa y el senderismo, ¿no? También le dan a la gente recorridos, precisamente me decía que hay una cueva, la Cueva del Obispo, ¿no? Así es, está en lo cierto, yo le he comentado, ahorita les expliqué un poquito acerca de las cuatro especies. El Rancho Cuenta, pues le estamos echando ganas, yo como encargado de este rancho, pues me encanta estar aquí porque, pues, ¿qué les puedo decir, no? Aquí contamos, en primer lugar, con una cocinita comedor, a donde se les brinda, pues, lo tradicional de nuestro pueblo, ¿sí? Comida típica, más que... Típica, qué sé yo, aquí muchas personas lo conocen y mucha gente viene a disfrutar y se va contenta, ¿por qué? Por haber probado los platillos que se brindan aquí, ¿sí? Ahí, pues, ¿qué les puedo mencionar? Aquí se hacen sus quesadillas, sus gorditas, su pollo en caldo, un chilatole de gallina criolla de aquí, de aquí, que mismo aquí se... Aquí crece. Aquí crece, aquí se atiende y aquí sale el platillo para las personas. ¿Y algo, algo fuertecito para...? Eh, pues, ahora sí, aquí también contamos, mi esposa, pues, ahora sí, mis respetos porque hace mermeladas de la fruta criolla de aquí, de la región, hace unos curaditos muy sabrosos de la misma fruta, pues, ¿qué les puedo decir más? Perfecto. Eh, aparte de la cocina, contamos con un miradorcito, contamos con una tirolesa, contamos con unos asadorcitos, contamos con gocha. Hay personas que nos han venido a visitar y nos da mucho gusto que ya también, pues, nos están pidiendo, pues, para que vengan a disfrutar y que vengan con sus casas de campaña. Ah, sí, sí pueden quedar a acampar. Sí, también son invitados, pueden venir a acampar con su familia, pues, a pasar una noche muy bonita y más en este tiempo que se vienen las heladas. Perfecto. Y me dice que ya anoche cayó la primera. Sí, ya van dos heladas, nos da mucho gusto porque ya se empieza a sentir el frío, sabroso, y se disfruta de un buen café, pues, de un buen tecito. Aquí también mi esposa hace un tecito de las hierbas que se encuentran aquí en esta región, que es una hierba muy sabrosa, que es el mozote, y hay otras hierbitas que se conocen y es un té muy sabroso. Aquí, otra cosa muy importante, que aquí todavía tenemos la precaución de que estas hierbitas no se acaben, porque en muchos lugares da tristeza que ya en nuestro pueblo de Las Ligas había muchas hierbas que se utilizaban para los teces, incluso hasta para un dolor de estómago, esas hierbitas se están perdiendo. Y aquí nosotros, el rancho Sirvículo, la Cueva del Obispo, todavía contamos con esas hierbas muy favorables para el organismo. De aquella medicina tradicional, ¿no? Así es. Que se puede decir. No, pues, qué bueno, qué bueno. Don Pascual, ¿qué le parece si empezamos a dar el recorrido? Sí, pues, me da mucho gusto. Yo los invito para que les dé yo a conocer el senderismo también, que estamos luchando. Yo, aquí contamos, este rancho nos da gusto porque contamos con una parte, con una esquina de la Reserva de San Juan del Monte. Y tiene un paisaje muy precioso, lo que les he platicado, un senderismo, que hay unas, pues, qué sé yo, unas, este... Me comentaba que también hacen rapel. Está la pared y ahí también la gente viene a hacer rapel. Hay unos cantiles muy preciosos que están dentro de la Reserva de San Juan del Monte y las personas ya me conocen, pues, que este es el único sendero que toca en mi rancho y que se puede, que puede dar a esos cantiles a donde hacen rapel. Hay personas que vienen aquí y se van muy contentas porque hacen rapel y todos y se van contentas. Perfecto, pues vamos, vamos a hacer el recorrido, aquí tenemos un grupo de aventureros que quieren hacerlo, pues vamos a movernos para allá. Ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos. Pues ya estamos aquí, ya nos, me dijo 20 minutos y caminamos casi una hora porque venimos haciendo un montón de escalas, ¿no? Parando a descansar un poco. La verdad muy padre el recorrido, venimos encontrando hongos, venimos, este, me comentó usted que esta parte muchos árboles se ven, este, quemados. Pues fue, 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 esta parte fue donde fue el incendio hace un año y medio más o menos. Eh, sí, este, pues, bueno, vamos a comentarles a dónde, en qué parte estamos ubicados. Como me decía aquí el compañero, nos encontramos en la cañada sobre la cueva del obispo. Bueno, bajamos porque el acceso, pues realmente no se le da mantenimiento, pues, se va ensolvando, se va, este, poniendo, pues, con mucha selva. Y los demás compañeros que nos acompañan no pudieron bajar hacia donde se encuentra lo que es la cueva del obispo. Uno que trae los tenis lisos, va, ese se le doy. Bueno, pues, por ahí le recomendamos a las personas que gusten, pues, venir a visitar este rincón, aunque es un poquito, este, incómodo. Quiere decir, incómodo, pues, que, pues, no venimos preparados, no venimos preparados con, con el equipo de, de zapato, porque aquí se utiliza el zapato de, de bosque, para no resbalarse con el musgo, que es muy resbaloso, el musgo lo que da el, nosotros lo conocemos como el loco chale. Todo, todo este. Así es. Bueno, pues, como decía el compañero, aquí tiene un poquito más de un año que acaba de haber un incendio muy fuerte y ellos están observando los pinos, los pinos padres que nosotros los conocemos como semilleros, pues, aguantaron la resistencia del calor y aquí están en pie, están vivos y, pues, realmente, si están observando a nuestras espaldas es una cosa bella de lo que es la naturaleza, ¿sí? Al frente de unas piedras, tanto de este lado como de este otro, esos son los cantiles. Mire, aquí nos encontramos en la cueva, vuelvo a mencionar, a donde estamos parados, hacia abajo está la cueva del obispo, la que hemos mencionado. Contamos alrededor con unos cantiles a donde vienen personas a hacer su rapel, hay muchas personas que les gusta el extremo peligroso y les encanta venir hacia acá. Les dije que 20 minutos, pero, pues, sin parar, del punto de donde iniciamos. Hicimos como tres paradas, por eso es de que se nos alarga un poquito el recorrido. Ah, pero muy agradable, ¿no? En el camino vimos muchos hongos, la vegetación. ¿Por qué la cueva del obispo? Mire, aquí les voy a platicar brevemente, porque, pues, si les contara la historia a como yo la fui conociendo desde niño, pues, mi familia es una familia numerosa, contando de mis bisabuelos, que ellos, al platicarme cuando yo estaba joven, que empecé a captar las cosas, y me empezaron a platicar los rincones del pueblo de Las Vigas, que tenemos una hermosura, pues, que mucha gente no los conoce, y que nosotros estamos luchando a hacer esta zona del rancho sirvícola, la cueva del obispo, hacerlo un ecoturismo, para que las personas vengan a visitarnos, para que les expliquemos lo que les voy a explicar un poquito. Lo que me decían mis abuelos y muchas personas que vienen a visitar el rancho, que por qué la cueva del obispo. Entonces, pues, ya, ya es, preguntándome eso, pues, les empiezo a explicar. Aquí es una leyenda antigua, que es realidad, no son mitis, no es mentira. Como me platicaron mis abuelos, mis bisabuelos, la cueva del obispo se nombra porque en el tiempo de la revolución, si ustedes, pues, no sé si se acuerden que los españoles estaban saqueando a nuestro México, porque nuestro México es muy rico, muy rico en todo. En minas, lo que es de todo metal, como es el oro, la plata. Aquí hay una zona que se nombra las minas y ahí se asentaron los españoles y empezaron a, encontraron las minas y empezaron a hacer lincotes de oro, monedas de oro. Y me platican mis bisabuelos que antes no existía lo que es el sol y el águila, sino que hacían las monedas nada más así, acuñadas, sin ninguna referencia. Entonces, de ahí, pues, estaban saqueando los españoles y se dieron la tarea los carrancistas, que hacían gavillas, decían mis abuelos, los gavilleros, y empezaron a quitarles el oro a los españoles y corrían a los diferentes puntos que abarca el pueblo de Las Vigas, descarrilaban el tren porque el tren pasa en nuestro pueblo, lo descarrilaban en un punto que se nombra la herradura, que es muy famosa, ahí descarrilaban los trenes y le partían hacia las cuevas que estaban descubiertas en aquel tiempo a esconder el oro, los lincotes. La cueva del obispo, pues, me explicaba mi abuelo y su papá de mi abuelo, que fue mi bisabuelo, que en ese tiempo le tocó a un obispo que estaba en una iglesia en esta región, y extrajeron todo lo de oro de la iglesia, platican que un Cristo grande de oro, todo lo que contiene oro de la iglesia, se lo trajeron, hacia esta cañada donde estamos ubicados, y pues, en ese tiempo me platican que era una cueva muy grandísima, y que escondieron todo eso, en esta cueva, a donde estamos parados. De hecho, estamos encima de ello, veo que aquí está la cañada, es un, pues, vio natural, de respuesta rápida, cuando es la temporada de lluvias, pues ahí es donde viene toda esta parte. Ahorita que bajamos, vimos que ya también, pues, ya se ha caído un poquito, ya se ensolvó, ya se va cerrando, pero me decía usted que hasta ganado llegaban a meter ahí. De hecho, en el tiempo de temporada de fríos, de cuando se venían los nortes, porque aquí había nortes de 15 días, que desgraciadamente, pues, se oye triste decirlo, pero pues ya esos nortes, ya nosotros no los vemos, nos cuentan que eran unos nortes muy preciosos, de 15 días, día y noche, y, pues, las personas que tenían la necesidad de subir al bosque a cuidar su ganado, pues, se escondían en esta cueva. Pues, yo les, pues, como platican mi abuelo, eran ganados de 100 cabras, borregos, imagínense la dimensidad que tenía esta cueva. Pues, lógicamente, ahorita se ve ya nada más una cobacha, ya bajamos a observarla, ya está muy tapada, imagínense, más de 100 años, que, pues, yo pienso que tiene esto, pues, ya se ensolvó esta cueva. Pero, pues, yo los invito a todas las personas que no conocen estos rincones, estos lugares, pues, que los esperamos con los brazos abiertos, la ubicación para que ustedes den, de Jalapa hacia acá, llegan a Las Vigas, y de referencia está un restaurante que se nombra Pulque Es Mi Rey, pues, es decir, hacia el lado de donde está Pulque Es Mi Rey, en la carretera, sobre la carretera federal, al lado izquierdo. Hacia arriba, todo, sin pasar a otro lugar, derecho hasta el último ranchito, que es este, Rancho Cervícola, la Cueva de Lobisco. Viniendo de Pelote hacia acá, igual, Pulque Es Mi Rey, al lado derecho, igual. Son invitados, nosotros, el Rancho Cervícola, se va a abrir el día 13, que ya estamos a la puerta, se va a abrir para que vengan a conocer el rancho, vengan a conocer un poquito aquí el rincón de la cueva, el rapel, pues, lo que les mencioné hace un rato, pues, son bienvenidos para que vengan a cortar su arbolito de Navidad y vengan a disfrutar, pues, ahora sí, lo tradicional de la cocinita que se cuenta aquí, en el rancho. Por aquí también les vamos a dejar ahí las redes sociales, porque tienen su página de Facebook, ¿no? Sí. Los de nosotros, recuerden, danos like, suscribirse al canal, ¿no? Y, pues, vernos y venir a visitarlos ahorita en esta temporada que se viene. La verdad, está muy bonito. Este tipo de recorridos va a haber gente, va a haber muchachos que van a estar apoyando para atraer a las personas, pues, al senderismo, más que otra cosa, ¿no? La compra de la venta del arbolito de Navidad, este, pues, ya vimos el gocha, ya vimos la tirolesa, ¿no? Realmente, pues, las cabañas, todo esto, es un lugar que queda para ustedes magnífico. Pueden venir a pasar un buen rato aquí a relajarse. La verdad es que es un rato que nos detuvimos. Es una tranquilidad, este, un aire muy puro. Entonces, muy, muy, muy bonito lugar. Se lo recomendamos. Recuerden, esto es la cofradía de la Cheve. Síganos y visiten el rato. ¡Suscríbete! Bueno, ahí cuenta con unas casas antiguas alrededor de nuestra iglesia. Unas casas muy antiguas que las fundaron. Me platican mi familia, mis abuelos. Unas personas que se nombraban Garcías. Sí, unas personas que se nombraban Garcías. Ellos tuvieron la oportunidad de encontrarse en unas cuevas, de lo que menciono aquí en los rincones de las Vigas. Encontraron unas cuevas y tuvieron la oportunidad de encontrarse el oro. Con ese oro empezaron a fundar el pueblo de las Vigas. Todas esas casas antiguas empezaron a hacer. Aparte de lo que apoyó las personas que empezaron a fundar el pueblo, el centro, esas personas empezaron a hacer la iglesia. Los Garcías. Porque tenían mucho dinero ya del que se habían encontrado en esta región. Y esas personas empezaron, ya saben a dónde lo tenían escondido. Incluso ahí a donde los voy a acompañar, en la otra cañada, donde se encuentra la Piedra del Sol, ahí relata la relación que está plasmada en unas hojas. Que en la Piedra del Sol la pusieron como referencia para que no se perdieran a dónde encontrar o a dónde escondieron el oro. Ahí habla de varas. De donde sale el Sol al lado derecho están tantos pincotes de oro escondido. De donde sale el Sol al lado derecho hay tantas cargas de oro. Entonces pusieron de referencia el Sol. Pero en ese tiempo ya las personas que menciono, los Garcías ya les tenían muina porque tenían mucho dinero y ahí pusieron iniciales, pues ahí hay muchas iniciales con pintura antigua que están plasmadas y rasgos, puntos de... como si fuera de sangre. Y dice, viene una persona que conoce y dice que son efectivamente, son puntos de sangre. Y ahí tiene iniciales que dice, muéran los Garcías. Si ya les tenían muina, ya querían ellos, o sea, ya desaparecer a esas personas. ¡Gracias! 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 Como la mermelada de fruta tradicional de aquí de la región. Fruta en conserva. Así es, fruta en conserva. Y otras cosas más, como están viendo aquí los curaditos que estamos disfrutando, ¿verdad? De diferentes especies de fruta, como es el capulín, de pera, de durazno. Vaya. Así es, pues, salud. Mucha salud y gracias. Y no se les olvide, los esperamos para que venga el día 13. Pues ahí está, amigos, la invitación para que vengan a disfrutar de este lugar que la verdad vale la pena. Un pedacito muy bonito de aquí de nuestro estado de Veracruz, en las vigas de Ramírez. Eso es todo. Nos vemos en una próxima aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!